Eh, les, vámonos yo creo que ya a lo que usted está muy inquieto. ¿Qué pasa con la salud que hemos venido comentando de Daniel Bisoño? Daniel Bisoño, una persona joven, Daniel Bisoño, que para muchos les puede extrañar, tiene escasos cincuenta años de edad, cincuenta años de edad. Daniel Bisoño, la información referente a su salud. Daniel Bisoño, hay que recordar, Richie, que en el dos mil diecisiete se le declaró la azúcar. Tiene una cuestión de, pues, una diabetes que ya traía una pre-diabetes cuando, ¿se acuerdan cuando aumentó mucho de peso y que todo lo estuvieron presionando y siempre decíamos, ay, ya estás muy marrano, este, ya baja de peso, bájale a los tamales, y él se mete a una dieta muy rigurosa. De hecho, recordemos que él, sobre su salud, tuvo un, un evento que platicamos el Richie y yo muy fuerte, pues, que él ya se veía, pues, ya prácticamente cerca, pues, cerca de la tumba, él mismo lo dijo, ¿no? Eh, que pensaba también que, que tenía otro tipo de enfermedades terminales y que esa entrevista se la dio a Pati Chapoy y que esa entrevista se la dio en YouTube al canal de Pati Chapoy, que de hecho, yo no sé si Pati le dijo, oye, tienes que darme la entrevista y la exclusiva a mí y no tanto al canal ni a Ventaneando, porque obvio, de esa entrevista que tiene muchos miles de vistos, quien saca la ganancia y quien ha ganado ahí monetizado, es Pati Chapoy, obvio, ¿no, Richie? Entonces, le sigue monetizando, le sigue generando. Ahí, eh, bisoño, bueno, dio santo y seña, creo que hasta se pasó, ¿no, Richie? Dijo cosas muy, que dices tú, no, mijo, ya no, ya, eso ya no lo cuentes, mijo, ¿no? Lo que echabas el color, cuánto, que si flema, no flema, que si traía baba, no baba, no, o sea, unas cosas que dices tú, no, mijo, no, ya tanto detalle, no, 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 eh, bueno, eh, se le declara el azúcar y luego con las dietas y, y comentaba, vamos a manejarlo en el rubro de la, de la especulación, que él no dejó, pues, de beber, de chupar y de tener algunos excesos, ¿no? Entonces, y, y que también se desvelaba y que le gustaba mucho la piñatita y las fiestecitas y el jijiji, jo, 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 bueno, dependientemente de eso que es vida íntima, privada, pues eso, pues, no ayuda a la salud, ¿verdad, Richie? A final de cuentas, no ayuda nada a la salud y eso mermó en el hígado, entonces trae un problema de hígado, tuvo una hemorragia muy fuerte, lo hospitalizaron, él ya no la veía salir, eh, salió, regresó aventaneando, estuvo un rato, lo vimos muy delgado, yo lo vi últimamente en Lagunilla, mi barrio, la obra de teatro en la cual está, que por cierto lo está supliendo Pepe Magaña, eh, yo vi a un Daniel Bisoño muy delgado, muy trasijado y además muy, hasta muy lento para hablar, claro, porque el hecho de tener un problema de salud, como es el hígado, eh, y como otros órganos cuando son afectados, eh, pues tu desorientación y tu memoria, pues te falla, ¿no? Te desorientas, eres lento, el habla, el captar idea, el bajar idea, ¿no? Eh, pues es, es complicado, lo vi con un semblante, Richi, sabemos que él es güero, o blanco, pero yo lo vi un semblante, perdón usted la comparación, pero y era blanco media, no, blanco media de, de, de enfermera, blanco media, o sea, transparente, transparente, lo vi en Lagunilla y luego ahí se queda en calzones, pues, peor la cosa, que hasta yo dije, no, bisoño, pues no es necesario, y es más, él en la misma obra dice, lo que tengo que hacer para tragar, ¿no? Entonces, eh, en la misma obra siempre lo dice, eh, ayer, mi mi estimado Richi, tú interrúmpeme, eh, porque si no, yo me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy como un papalote sin hebra. Bueno, pues el día de ayer, eh, se soltó primero que, 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 que había fallecido. Entonces dices tú, no, 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 puede ser, ¿no? Aparte de que es una noticia muy fuerte, dices, ¿cómo? ¿No? Pero pues sí, puede, eh, o sea, dices tú, pues yo sé que, que, que estuvo en hospital y toda la cosa. Entonces, eh, por un lado que ya había muerto, y luego por otro lado también, o sea, eh, había muchas hebras, ¿no? Eh, que no, que estaba descansando en su casa de Cocoyoco. Ya ves que tiene casa en Cocoyoco, ¿no? Eh, en Morelos. Y luego no, que estaba descansando en su casa de Cocoyoco. Y luego, eh, la periodista María Luisa Valdés Doria, nuestra queridísima amiga, a quien mando saludos, eh, eh, sal, aventó la nota de un trascendido de que había tenido un choque, eh, séptico. Y tener un choque séptico, bueno, no les quiero contar, ¿no? Es más, las estadísticas dicen que el treinta por ciento, el las personas que padecen un, un choque escéptico, eh, pues no la salvan. Sí, porque eso es cuando ya te explota la explosión, digan, perdón, la infección por dentro y ya todo se te riega. Entonces, es muy complicado limpiar todo eso. Entonces, supuestamente ayer en la noche ya estaba en terapia intensiva. Este, esa fue la noticia que justo reveló, este, María Luisa. Sí, María Luisa, pues, fue, fue la que, eh, soltó esa nota y que nos hizo, pues, ahora sí que levantar la ceja y decir, pues, si está en una situación muy, muy difícil, muy complicada de salud. Pero, mi querido Richi, yo quiero que nos pongas en pantalla lo que él acaba de comunicar en, vía Twitter, hace, pues, escasos momentos, Daniel Bisoño, referente a su salud. Y, pues, me imagino que, ahí vamos, eh, si quieres, yo me aviento la primera y tú me sigue, sale. Eh, dice, decidieron, dice Daniel Bisoño, los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó. Combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas. Los quiero, culeyes. Cualquier duda extra, ya saben que en Ventaneando 1. Es el primer párrafo que escribió. Y, ¿qué continúa y qué dijo más, mi querido Richi? Dice, la única entrevista que yo di precisamente fue con Pati Chapoy y ahí dejé totalmente claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo esté bien. Sí, y remata diciendo que, Richi. De verdad les interesa tanto mi bienestar porque le llamo a muchos de estos buitres de chisme y la desinformación. Llevan años hostigándome con cosa que les puede llevar a la cárcel con mucha facilidad. Si gustan, lo echamos adelante. Bien, aquí ya se está defendiendo de los comentarios y de ese pleito casado que traen ambos con alguna desacreditación, ¿no? Y se han dicho hasta que se van a morir. Me estoy refiriendo a chisme no like con Seriani y Elisa, que han estado aventándole, aventándole hate a Bisoño y Bisoño también. Pues Bisoño... Pero, Rolis, ¿sabes? Quien comenzó el rumor de la mala salud de Bisoño fue Gustavo Adolfo Infante. Sí. Entonces ahí comenzó todo y de hecho fue al primero que le que le golpeó o que le aventó un tuitazo de que no de que no era verdad lo que decía. Sí, le paró el taco, ¿no? Y justo continuaron echándole más leña al fuego y ya sabes que esos no son, no son, tienen la manita pesada más bien. Sí, 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 que que bueno, el mismo Bisoño les ha dicho, ¿no? Buitres en rama, ¿no? Que nada más se están viendo a ver la manera de, pues, carroñeros, ¿no? Bueno, en este, en esta cuestión y en esta guerra, pues ojalá y que sea lo que acaba de escribir Bisoño, porque pues también, miren, Bisoño, por otro lado, siempre, ¿verdad, Richie? Lo ha negado o siempre se ha estado defendiendo de toda la cuestión de que se le ha dicho de su salud, su salud, su salud, siempre él se defiende, se defiende, se defiende y no sé si usar la palabra, Richie, tú dime, de que no acepta, ¿no? No, no lo acepta tal cual y es por eso también que a veces nos quedamos con la pregunta al aire, ¿quién está diciendo la verdad? ¿no? Porque Daniel Bisoño ha luchado siempre, no contra la enfermedad, sino contra sus retractores y lo que sale de información referente a su salud. Entonces, creo que eso es lo que más le afecta a él, el que dirán, que él cómo estoy, ¿no? Que mi salud, porque, pues, la verdad, a mí me importaría poco mientras yo me esté atendiendo y mi salud, ver por mi salud vaya, y es más, ignorar y no verán ni quién está hablando de mí, si para bien o para mal, ¿no? Pero en fin, cada quien. Y pues así está el tema de Daniel Bisoño. Yo los leo, fíjese que ayer, ya no me acuerdo si ayer o sí, publiqué en mis redes sociales el tema Daniel Bisoño y he leído varios comentarios, como también ha habido comentarios ahorita y en las propias redes de Daniel Bisoño. Y sucede el fenómeno también que le está pasando, que le está trascendiendo a Yolanda Andrade, ¿no? De que es karma, te estás tragando tu propio veneno, eso te pasa por ser una mala persona, eso te sucede por despotricar en contra de la gente o de los artistas, y entonces se van, ¿no? Por ese lado, o nos vamos por ese lado, y llegamos al tema del karma, ¿no? De pagar, que lo malo o lo que has dicho, lo estás pagando y te lo estás tragando. Pero, mi gente, miren, el trabajo de Bisoño ha sido ese siempre. Bisoño, para eso fue contratado, para ser, lo comentamos ayer, para ser precisamente la contraparte, porque, pues bueno, en la vida, usted sabrá que a donde vaya, si usted va, si usted se dedica al deporte o pertenece a un equipo de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de lo que usted guste y mande, pues en primera, pues se va a enfrentar al enemigo. Tiene que usted demostrarle al enemigo que es mejor, ¿ok? Y luego, ahí mismo, entre tu propio equipo, tienes que luchar para ganarte, ¿qué? Pues ser titular, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que a donde uno vaya, también uno va a trabajos y te encuentras gente muy jija. Bueno, Richie y yo conocemos gente muy jija de la fregada, y a esa gente, yo creo que usted también conoce gente así, y a esa gente, créame, que le va muy bien, le va bien, en temas de salud, en temas de economía, en temas del amor. Entonces, yo quisiera, no es de creer, ojalá y que existiera, Richie, ese grado de karma y de decir que vas a pagar por tus actos y por lo que has hecho. Mi gente, ojalá que eso existiera, yo lo pediría a gritos, para que toda esa gente jija de su, sí, tenga un castigo, si usted quiere llamarlo así. Pero, desgraciadamente, eso no existe. Hemos tenido expresidentes que han matado gente y han durado más de 100 años con una calidad de vida excelente. O sea, si vamos a hablar de karma y de que paga por lo mal que has hecho, pues yo creo que estamos erróneamente equivocados. Era la chamba de bisoño, sí, porque hay una contraparte. Les decía ayer, hasta en las mismas caricaturas, debe de haber un malo o una persona que ponga la contraparte. O debe, o sea, no todo es cóncavo, también existe el convexo. Entonces, y en la misma familia lo comentábamos, ¿no, Richie? O sea, nosotros somos siete, ocho, nueve, diez hermanos, ya ni sé cuántos, ahí sí, pero todos somos diferentes y fuimos educados en la misma casa. Entonces, y vas a los trabajos y te encuentras gente buena y gente de la fregada y te vas al mundo de la escuela igual. Entonces, la vida es así. Debe de haber la contraparte. Y en este sentido, yo creo que ni para Yolanda Andrade ni para Daniel Bisoño, hablando de que paguen por lo que han hecho, pues ojalá, mi gente, ojalá que eso existiera. Y ojalá que del tamaño de tus males así sea el castigo, ¿no? Y el tamaño de tus actos. Pero miren, qué triste, porque desgraciadamente así no es, ¿no? Entonces, tómelo como usted quiera, pero creo que Daniel Bisoño, como lo dijo alguna vez Pati Chapoy y varias veces, Daniel Bisoño es un mal necesario para su programa. Esa es su chamba, ¿no? Ser la contraparte, este, burlarse, ser jocoso, este, ser, ser mordaz, tener ese humor prieto, ese humor negro que lo caracteriza para tumbar o para tirar o para hacer el chiste, para hacer la incomodidad a las notas precisamente que ellos manejan. Punto. Se acabó. Como todo en la vida, como en el trabajo también. Hay gente que, ese es su chamba, ¿no? Hacer el trabajo sucio. Ser el malo de la historia, ¿no? Porque imagínense también qué flojera si en el programa de Ventaneando todos fueran Pedrito Sola, ¿no? No, pues qué hueva. No, pues qué flojera. No, 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 no. La vida no es así, Richie. Todo, nadie es tan prieto ni tan blanco. O sea, estamos llenos de matices. Para, para, todos somos malos para alguien. O somos una mala, lo diría Maquiavelo. Muy bien expuesto. Tú eres, tú, para alguien, eres el malo. Para alguien en la vida, tú eres la peor persona. Eres el malo. Eres el veneno. Te odian. Todos somos así. Entonces, dice Maquiavelo, bueno, pues si ya voy a ser malo para esa persona, pues voy a ser bien hijo de su chiste, ¿no? Entonces, ahí está. Betty Contreras, muchísimas gracias, diez dólares. Gracias, preciosidad. Gracias, 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 muchas gracias. Vamos con Lau Chávez. Dice, Daniel, mi sueño se burla al, al, del aspecto físico de las personas. Nada que ver con el chisme. Pues a mí me cae bien, dice Verónica Castro. Rolis, te vamos a ver en la ciudad espacial. Ando, ahí les contaré, ahí les contaré, porque vamos, vamos a ser visita a otras ciudades, que será, pues ahora sí que, eh, la primera vez que visito, ya les estaré, eh, contando. Y, bueno, pues, de, de eso se trata, ¿no? De, de, pues, mi Richie, de que te procuren y tú procurar, ¿no? Eh, la duda es, dice Teresa Andrade, hijos de su chiflada Mauser, les va muy bien a, a esas personas que son muy hijas de eso. Eh, pues, ¿qué le digo? Usted ha de saber más que yo. Pero ni muy, muy tan, tan, sí, debe de haber un equilibrio. Y en los programas, eso te piden, debe de haber un equilibrio, ¿no? Así es la contraparte. Así, y así es la vida, en la realidad. Ahora, usted véalo con sus hijos. Si usted trata de ponerlos en una burbuja de que mi hijo, este, es bueno y a mi hijo no le puede pasar nada y nadie lo puede dañar y nadie lo puede afectar, el niño cuando vaya a la escuela se va a encontrar con el hijo de la, y con el maestro Kuley se va a encontrar con, o sea, y usted tiene que prepararlo para eso a la criatura, ¿no? Entonces, para, 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 para saber defenderse precisamente de eso, de los depredadores, que le llaman, ¿no? Que existe hasta entre los animales. Así es, en cambio, la música, te vas a trepar el perro galgo. Sí, me voy a trepar al perro flaco, ya les estoy contando. Ay, eres, eres pitonízala, o Chávez, todos sabes, todos sabes.